Yo soy Pánfilo. Y apenas hace unos días le dije que la amaba. ¿Y yo no amo a usted? Pues sí. Voy a tomarme un puño de estas cosas. Somníferos. ¡Verónica! ¡Nunca lo salió! ¡Verónica! ¡Verónica! Verónica trató de suicidarse. No hay forma de que sepa que lo que me tomé no son pastillas para dormir, sino vitaminas. Mi mamá no está enferma, de verdad. Soñé que alguien me aventaba de las escaleras. ¿Quién me aventaba? Una tal Marta. ¿Cuánto cuesta la botella de champaña más cara? Dos mil quinientos pesos, señor. Mejor tráigame tres. Ricardo se gastó como diez mil pesos en la cena. ¡Diez mil pesos! ¿No hay otro lugar donde deberías estar? Aquí es donde tengo que estar, con mi mamá. Pero alma está delicada, hijito. ¿Se acordó? ¿Se acordó? Está recuperando la memoria. ¿Estás seguro, Jesús? Segurísimo, chatita. Mira, no habíamos hablado de mi bebé. Pero sí hablamos de tu hija, ¿verdad? Sí, sí, de Valentina. Pero ella tiene siete años. ¿No se acuerda que arreglamos su cuarto? Ay, hijo, ¿cómo no me voy a acordar si apenas acaba de pasar? Bueno, a ver, ¿de qué más se acuerda? ¿Por ahí, por ahí no se acuerda de Alma? No, hijo, ¿cómo es? Ay, chatita, no me hagas esa pregunta. Si me pongo a hablar de Alma, mi amor, no voy a acabar nunca. Por lo que ve, estás muy enamorado de ella, ¿verdad? Sí, chatita. Y la verdad es que en gran parte se lo debo a usted. ¿A mí? Sí, porque yo al principio le decía que Alma era un amor imposible, inalcanzable. Y usted siempre me animó a seguir la cortejada. ¿Eso hice? Sí, y por eso también Alma la quiero mucho, chatita. Híjole, ¿cuánta gente me quiere? Y pensar que yo no me acuerdo de nadie. No, 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 no. Mire, ¿sabe qué creo? Perdón, Jesús, pero me desespero mucho. No, se desespere. ¿Sabe qué es lo que creo? Y se lo digo de verdad, el amor, escúchame, el amor la va a sacar adelante, ¿eh? El amor que le tenemos todos la va a ayudar a recuperar la memoria. Ese amor que nunca le va a faltar, ¿eh? Porque la adoramos, mamá. Hijo. No llore, no llore. Mejito, hijo. No llore. ¿Estás segura, Valentina? Sí, Roger. Mi mamá estaba hablando con su amiga Cintia. ¿Vitaminas? Sí, eso dijo. Y que tú nunca la ibas a discutir. Bueno, Valentina, ahora sí ya hay que irse. Buenas noches. ¡Royer! Dime. ¿Y mi cuento? Ah, el cuento. Es que hoy ando como chatito con el cuento. Mejor otro día, ¿sí? Bueno, está bien. ¿Mañana? Sí, sí, mañana. Te lo prometo, mañana. Buenas noches. ¡Royer! Dime. Buenas noches. ¿Qué sueñas con los secretaritos, eh? Con los angelitos. Buenas noches. ¿Se desmayó? Uf. Rogelio cayó como costal de papas, ¿cómo te explico? No puedo creerlo. ¿Y el marcador va a dos? A dos. ¿El marcador? Ajá. De taches y a palomitas, querida. Ay, Patricia. La verdad es que sigues enamorada de ese hombre. Y nunca lo dejaste de mal. O sea, sí, sí lo llegué a odiar, ¿eh? Pero una preguntita. ¿Por qué no me estás regañando, eh, a mí? Porque, por lo que veo, Rogelio está cambiando mucho. Aunque todavía no acabo de convencerme. Oye, ¿sabes lo de Valentina? Oh, sí. Y me quedé como San Francisco. De a seis. El pichón paternal me dijo que ahora resulta que la iba a acostar, que por eso íbamos a salir más tarde. Estuvo en la casa hace rato, ¿sabes? ¿Qué? Y le dijo a Jesús que está dispuesto a cuidar a Valentina durante todo el proceso del juicio. ¡No! Estoy verdaderamente impactada con la actitud tan distinta de Rogelio. Solo quiero decirte una cosa, Verónica. Puedes quedarte aquí con Valentina el tiempo que quieras. ¿Qué? Quiero un digestivo. ¿Un digestivo? Sí, Mariselita linda. La gente bien. Pide un licor, un anís, por ejemplo. La gente bien. Traiga dos anises con moscas, por favor. ¿Cuál? ¿Moscas? Granos de café, Mariselita. A ver, a ver, ¿qué tienes, Mariselita? ¿Por qué no estás contenta? Porque estás muy raro. Mira, cuando fingías que eras rica, no querías venir a un lugar como estos. Pues sí, pero esa época de mi vida ya pasó, Ricardo. Ya aprendí que hay que aprender a ser feliz con lo que uno es y con lo que uno tiene. No, sí, sí, pero el dinero ayuda, ¿no? Pues no sé cuánto ayude. Mira, hay una diferencia entre recibir llamadas del banco para que pague y esto. Estar aquí, aquí, con la chora que amo. Es que justamente eso es, eso es lo importante, estar juntos. Eso es lo que me hace feliz. Aquí, o en los tacos, o en esa cena maravillosa que me hiciste en la bodega. En la que te fuiste corriendo a los brazos de Elías. ¿A qué viene eso? A que antes me sentía menos que Elías. Acomplejado. Pero ahora, ¿eh? Ahora me gustaría verle la cara cuando me viera llegar contigo en mi coche nuevo. Ahora estoy al mismo nivel que Elías Franco. Ay, qué bueno que llegó, Pampilo. Si no le pongo falta. Chatita. Por lo menos no ha perdido el sentido del humor. Pues, ¿qué nos queda, Pampilo? Lo malo es que los chistes que yo sé son de hace como 20 años. ¿Todo bien, don Pampilo? Sí, Jesús, gracias. Nada más me pasé a mi casa a descansar un rato. Ya que tengo dos hombres tan guapos en mi casa, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿un viaje a la luna? ¿Un juego? Que no vaya a ser el juego ese de memoria porque si no, no me acuerdo de nada. ¿Y a dónde me estás llevando, Rogelio? ¿Te gusta la pizza? Ay, por favor, tú sabes que me encanta. ¿Conozco un lugarcito por aquí? Pichón. Jamás en la vida me hubieras llevado a una pizzería. ¿Casual? Casual. Oye, ¿y cómo van las cosas con la esquelética, sabe? La verdad, prefiero no hablar de eso. ¿Sabes cuál sería la máxima prueba de amor? Pichón cambiado. ¿Cuál? ¿Cuál? Que no vivieras con la flacucha del terror. Sí, ya, ya lo sé, pero es que he tratado de hacer... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Órale, órale! ¡Espera! ¡Cartera, reloj! ¡Séptese! ¡Lóquete! ¡Rápido, mástico, güey! ¡Cartera, cartera! ¡Cartera, no me sale! ¡Ahí voy! ¡Ahí también, güey! ¡Dale! ¡Ahí voy, ahí voy, ya voy! ¡Rápido, reloj, reloj! ¡Dale, ya no tengo nada más! ¡Qué ironía, ladrón! ¡Qué robo al ladrón! ¿Ya viste pareja? ¿Qué pareja? Pues que está rebuena esta vieja. ¡Vieja! ¡Vieja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya le dimos todo ya! ¡Mi cartera, mi reloj! ¿Qué más quieren? ¿La verdad? Pues queremos a tu vieja. Lo siento, Inésimedo, pero nos vamos a llevar a la señora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Se la van a equipar? Sí, don. Ella se viene con nosotros. ¿Eh? ¿Cómo te llamas, mi reina? ¡Yo no soy tu reina! Así me gustan, chiquita. ¡Ay, espérate! No, no, no se la pueden llevar. ¿A poco te quieras morir, chiquito? ¿Eh? No, no. ¿Eh? ¿Sabes qué? Dile adiós a tu amorcito. ¿Qué? No te apures. Luego te la devuelvo. ¡No, no, no! ¡Suéltala! No se la van a llevar. Van a tener que pasar sobre mi cadáver. ¿No ves? Se quiere aquí el Catrin. Háganme lo que quieran, pero Patricia no se la llevan. Ay, ¿a ti? ¿Quién te va a querer hacer algo, papá? Ay, Dios mío, pichón asado, te van a matar. ¿Pichón? Vamos a ver si condenamos. Tira el pichón. Ni modo, mi güey. A rezar el Padre Nuestro. No, 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 no. Por lo menos voy a morir por amor. No, no, no. Ay. ¡Fúrale, fúrale, viene la chuta! ¡Ya no, fúrale! ¡Vámonos! ¡Vámonos, malagros! ¡Fúrale! ¡Pichón, pichón! Ya, ya, ya pasó, ya pasó, ya se fueron. Ay, Dios mío. ¿Estás bien, Patricia? No lo puedo creer. ¿Qué? Lo que acabas de hacer. ¿Qué? De dejarlo así. Pichón, me protegiste. Bueno. Estabas dispuesto a dar la vida, Felipe. Yo no iba a dejar que esos nacos te llevaran, mi amor. Imagínate todo lo que te iban a hacer. Mi amor. ¿Quiere decir que pasé la prueba? La pasaste con diez, pichón valiente. ¿Y para qué me sigas haciendo punta? Te amo. Yo te amo. Te amo. No volverás jamás, jamás. Solo imagino que aquí estás. Y guardo momentos viviendo en recuerdos que no volverán jamás. Buenos días. Buenos días. Gracias, por favor. Gracias. ¿Le ofrezco un café? Sí. Sí. Gracias. Tome asiento. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, si lo conozco, pero no lo reconozco, no se vaya a sacar de onda, ¿eh? No, no, no se preocupe, Chetita. Soy el licenciado Astudillo. ¿Astudillo? Sí, sí. ¿De veras así se apegada? Sí, 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 Astudillo. Yo soy chatita. Ya lo sé. La vi en el juzgado y Jesús me ha platicado mucho de usted. Ah, pero puras cosas buenas, Chetita. Más te vale, hijo. ¿Su café? Gracias. Al fin que ni quería. No, su café. No, hijo, por favor. Estoy jugando, hijo. ¿Así hablar? Óigame, ¿dónde dejó la silla? No, la mandé a volar y el turbantote... Me dolía por eso mucho la cabeza y quitó. Ay, chatita Bueno, y este le dice... ¡Astudillo! ¿Como para qué está aquí, hijito? Es que vamos a poner una demanda, chatita Para que yo tenga la custodia de mi hija Valentina Ah, caray ¿Y de quién es la custodia de tu hija? De Verónica, su mamá Sí, de acuerdo a lo que platicamos por teléfono Traje el documento que vamos a meter al juzgado Léalo, y si está de acuerdo, fírmelo ¿Y cuánto cree que tarde el juicio, licenciado? Bueno, no lo sé, dependerá de la otra parte, pero unos meses sí A ver si en esos meses me acuerdo quién es Verónica, hijo No, chatita, no Créame que es mejor que no se acuerde de ella Marta, te vinieron a ver ¿Quién? Ya sabes quién, adelante Hola, Marta, ¿cómo estás? Al fin viniste Bueno, pues las dejo solas para que puedan platicar ¿Y cómo estás, Marcy? No muy bien ¿Por qué? Por un momento pensé que no ibas a regresar ¿Qué es esto? ¿Cómo que problemas de trabajo? Tenía que escribirte en claves, Marcy ¿Qué problemas tuviste? Nada Bueno, estuve muy ocupada ¿Tan ocupada que no podías venir a verme? ¿En qué estabas tan ocupada? Pues en disfrutar mi libertad Sí, pero hay un problema grave que no consideramos No me digas que sospechan de ti No, no es eso Me he tenido que tomar las medicinas que eran para tu enfermedad Y no me he sentido nada bien Tienes razón, no consideramos eso Pero eso no es lo peor Si no es que no te la estás tomando tú ¿Y eso qué? Hermanita, estás enferma Pues yo me siento muy bien Marta, esto tiene que terminar Estás muy equivocada, Marcy Esto nunca va a terminar No puede ser Sí, Verónica Acaba de meter los documentos a Estudillo en el juzgado de lo familiar ¿Jesús quiere la custodia de la niña? Sí Y en la demanda dice que la causa es violencia intrafamiliar A ver, perdóname, pero eso no es cierto Tienes que hacer algo, Cintia Ay, Verónica, antes de que conteste esa demanda, dime algo Es verdad que ha sido violenta con Valentina Pues no, no, que no A ver, ¿cómo se te ocurre? ¿Estás segura, Verónica? Porque nos estamos enfrentando a algo muy serio Lo siento mucho ¿Lo sientes? ¿De verdad lo sientes? Claro ¿Qué te pasa? ¿Pasa? Que no me vas a echar a perder la vida Eso pasa Que no te das cuenta Soy libre Y así me voy a quedar ¿Qué? Lo siento mucho, Marcia Pero yo Me voy a ir Voy a tener que decirles la verdad Que yo soy Marcia Y que nos intercambiamos Doctor Isaías Ayuda Ayuda, por favor Tranquila, Marta Tranquila Tranquila, cálmate No, no, Marta No, no, Marta No, ¿qué? Tranquila 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, Marta se volvió loca Dice que ella Dice que ella soy yo No, es que yo soy Marcia Ve, doctor No sé qué le pasa Dame ese Dante Rápido No 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 quiero un Dante No Marta, por favor Tranquilízate Yo soy Marcia Ella es Marta No sé qué le pasó De repente se volvió loca Por favor No, yo no soy No Yo soy Marcia No No, por favor Marta Hermana Ay, doctor Mi hermanita cada vez se pone peor Porque el amor es el que va En quien yo pongo toda mi confianza Porque el amor nada lo puede Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor quien manda Ya era hora, doctora Era mejor asegurarse, Alma Con dos meses en cama Tiene suficiente, ¿no? Ahorita que veamos al bebé Te digo Pero todo indica que vas muy bien Y, doctora ¿Vamos a poder ver el sexo del bebé? No, no Yo no quiero saber, amor ¿Segura? Segurísima Así que no lo vaya a decir, por favor Bueno, pero si yo sí quiero saber Que te lo diga después a ti, ¿sí, mi amor? Está bien Vamos a ver a su bebé Mi amor No es nuestro bebé, ahí está Sí, ahí está nuestro hijo ¿Y cómo está, doctora? ¿Está bien? Está perfectamente bien Ay, toca allí tú Muchas gracias Mi amor Es guapísimo como tú No tienes idea cómo lo son El bebé está perfecto Tiene las dimensiones adecuadas Ya quiero que nazca Ya quiero verlo, abrazarlo Vas a tener que esperar un poquito más, Alma Solo unos meses Porque el amor es el que va a dar Y a nuestro amor ya nada lo detiene Gracias a ti hoy en mi vida Es el amor que no me va a dar Ay, ¿y cuántos meses de embarazo tienes? Cuatro meses Ay, qué divina civilización Gracias, Marisela Ay, yo ya quiero animarme Anímate, Vila Cárdenas ¿Y tú? Yo, yo, bueno, pues En esas estamos, licenciada Como que ya me está aflorando El instinto maternal Es una etapa maravillosa Sí Una bendición de Dios ¿Y a poco va a venir a trabajar así, licenciada? Claro La doctora ya me dijo que no hay ningún problema Ay, qué bueno Así mi bebito se va acostumbrando a esta gran familia No, no Vamos a tocar Vamos a tocar Ay, Juanchito Ya me mató Imagínate cómo desde una cubeta que cayó Llegamos hasta aquí Ay, mi tocayo Trabajé de una manera tan misteriosa Pero te digo un secreto Yo sabía que tarde o temprano Ibas a estar ahí Sí, tú Ibas a estar así conmigo Tú y yo Me encanta escuchar a tu voz Es que nosotros siempre tenemos grandes conversaciones ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No No, ¿no viste? Me contestó Ya me contestó otra vez Bueno, sí, yo también Buenas noches Nos vemos muy pronto Ya duérmete, duérmete Tú no ¿Qué hacen, jovencitos? No puede pasar, señora ¿Por qué, señorita Valentina? Porque ¿Por qué, papá Jesús? Porque lo que estamos haciendo ahí adentro es una súper sorpresa ¿No me van a dejar verlo? N-O No No Porque si usted se atreve a cruzar la banda amarilla Tendremos que desintegrarla y mandarla a otro planeta Porque lo que va a pasar adentro es una recontra hipersecreta Exacto Además, tú creías que fuera sorpresa si era niño o niña, ¿no? Así que Es cierto Pues ahora se aguanta, licenciada Bueno Compañera, vámonos a trabajar, Ander A trabajar, compañero Pero no, no puedo chatear con Kiko, papi Sí, pero un ratito Así que rápido Vamos Cinco meses de ver en mi vida ¡Suscríbete al canal! Jesús, mi amor.